Por las barrancas costeras de los pueblos laboriosos voy bajando victorioso por mi heroica Santa Fe De Florencia a mi partida, las toscas no me olvidan a llegar a Reconquista, lugar donde me enamoré Allí saborear la miel que hay en su boca hermosa como lo hice alguna vez me alejé y no sé por qué y las aguas del Paraná río abajo me trajeron no sé conmigo vinieron mi amor, mi lucha y mi fe cruzar la cuña boscosa que verá lugar hermoso aventuras muy fogosas estuve en el correntoso Seguiré como una luz porque a Rosario me iré cruzando por la Veracruz muchos amigos encontré Sí, señor A un paso de mi destino Rosario de Santa Fe mi bandera levanté pregonero argentino y las aguas del Paraná río abajo me trajeron lo sé conmigo vinieron mi amor, mi lucha y mi fe Ahí vas a chamarra querido Juan Carlos Escobedo un placer enorme compartir esta obra contigo hermano ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!